¡Hola familia! ¡Bienvenidos a... ¡Taní y Tudé! En el vídeo de hoy celebramos... ¡Espares! A ver, voy a traducir. ¡El cumpleaños de Brunito! ¡Cumple tres años! Así que vamos a comenzar a prepararlo todo. Ya veréis, ya veréis. Tenemos sorpresitas. Sorpresitas muy chulas. A ver... Esto por aquí. Y además tenemos más... ¡Un monstruo! Bueno papá, la bolina. Vamos a empezar. Vale, a ver, ¿por dónde va aquí esto? Vamos, aquí el dragoncito. Ahora hay que hincharlo, ¿eh? Hay que soplar. Me tienes que ayudar, Dani, ¿eh? Que aquí es para hinchar esto. ¡Vive! ¡Voy! ¡Espera! ¿Pero qué hacéis? ¡Pero se descate estos! Hay que hinchar esto, ayuda un poco. ¿Pero que tenéis una máquina ahí? ¿Eso es un hinchador? ¿Eso es un hinchador? ¡Pero basta corriente! ¡Pero la luz! ¡Ya he hecho yo! ¡Dale! Verás tú luego la factura. Por lo menos son 3 euros en luz, ¿eh? ¡Vamos ya! ¡Vamos, bolitas! ¡Como los niños! ¡Venga! ¡Dejad de jugar ya! ¡Que tenéis faena! ¡Por favor! ¡Que no sois pequeños ya! ¡Venga! ¡Vale, vale! ¡Ya vamos! ¡Hombre! ¡Vale, que no podemos extraernos un poquito! ¡Venga! A ver, Dani, que nos rompe el dragón, ¿eh? Vamos a intentar que Brunito no se dé cuenta de nada de lo que estamos preparando para darle la sorpresa, ¿eh? Voy a cerrar por aquí, que no nos vea. Y este año hay el cumpleaños feliz, ¿eh? En estéreo. ¡Madre mía! ¡Ay, ay! Esto pesa más de lo que parecía. En mi época íbamos así a la playa con el radiocaset. ¿Cómo vamos los globos? Estamos mareados, ¿eh? Mareados, perdidos. De tanto hinchar, mira. ¡Pero te estáis haciendo trampas! ¡Eso es trampas! Aquí hay más gente que en la guerra. ¡No me voy! ¡Vamos, cuerpo, falta! ¡Vámonos de la canción fluidez! ¡Oh, vaya trabajo te has pegado, papagorila! ¿Has visto a papagorila? ¿Cómo que papagorila? Perfecto, está quedando chulísimo. Cuando lo vea se va a volver loco. ¿Pero qué hacéis vosotros? Dani, que estoy llevando yo todo el peso, ¿vale? ¿Todo el peso, todo? ¡Levanta, mamá! ¡Que es para allá! ¡Venga, va! ¡Deja de comer, que es para hoy! ¡Bueno, que tenemos hambre! ¡Venga, va, trae el plato ya, hambre! ¡Que vamos tarde! ¡Más agilidad! ¡Sí, sí! ¡Vienen aquí y se ponen a comer en vez de traer cosas! ¡Así, sobre todo en vosotros! ¡Una paladilla! ¡Ya, ya! ¿Qué estás ha caído del plato? ¡Queremos! ¡Tú, deja de ro! ¡Tira! ¡Ay, qué hacéis comiendo! ¡Eh! ¡Tú, para! ¡Venga, todos ayudando, venga! ¡Muy bien, muy bien! ¡Marcos! ¿Qué traes, Leo? ¡Un buen platito de huevos con queso! ¡Mmm, qué buena pinta! ¡Eh! Y luego, y luego que ayudemos, ¿eh? Hay que probarlo, no voy a hacer que esté malo ¡Muy bien! ¿Quién ha hecho la comida? ¿Yo? ¿Qué te parece? No, te ha quedado muy bien ¿Sabes qué pasa? Que siempre hacemos barbacoa Y al final, el que está haciendo la barbacoa Come súper tarde Así que esta vez he decidido Pollos a las ¿Esto? Se agradece, porque el de la barbacoa soy yo ¡Pero organización! ¡Menudo jaleo! A ver, es que faltan tres sillas Y hemos tenido que poner la mesa pequeña Ahí os apañáis vosotros, ¿no? Sí Está la zona VIP Pero aquí falta comida Aquí falta la de ellos Bueno, nos ayuden todos ¿Queréis sentar? ¿Queréis comer? Vale, chicos, ya está todo preparado Así que vamos a darle la sorpresa a Brunito ¡SORPRESA! ¡Aaah! ¡Qué chulo! ¿Qué tienes aquí? ¡Aaah! ¡Qué guay, eh! ¡Muy bien! ¿De qué es tu cumpleaños? ¿Cuántos años cumples? ¿Cuántos cumples? Dos ¡Tres! ¡No, no, tres! Lo llevamos fatal, no quiere cumplir años ya ¿Y eso de allí? ¿Vas a probarlo? Venga, corre ¡La prueba es el primero! ¡Corre a probarlo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Naruto! ¿Por dónde vas? Que se entra por aquí ¿Se entra por aquí? ¡Se va a quitar los zapatos! ¿Se va a quitar los zapatos? ¿Entras tú o entro yo? ¿Por aquí? Está más grande, ¿eh? ¡Tírate, tírate, pruébalo! ¡Yuhuu! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡Venga, todos a comer! ¡Venga, a comer! ¡Primero a comer! ¡Una hora después! ¡Una hora después! ¡Hora del pastel! ¡Vamos a ver cómo, eh! Yo no lo he visto porque se lo ha regalado Indira y no tengo ni idea A ver, a ver... ¡Oh! ¡Mirad qué chulo! ¡De Spiderman! ¡Se va a poner contentísimo! Vamos a ponerle la vela, ¿no? ¡Que no parezca un 33! ¡Qué guapo! Es que a Brunito le gusta mucho Spiderman y le vamos a dar una sorpresa ¡Ay, se me ha ocurrido una cosa! ¡Seguirme, seguirme! Vale, ¿os hacéis una idea de lo que he pensado? ¿Sabéis lo que es esto, verdad? ¡Vamos adentro! ¡Máquina de los disfraces! ¡Quiero ser Spiderman! ¡Vamos a darle una sorpresa a Brunito! ¡Lo va a flipar! ¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Es Spiderman! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy llorando a la venida! ¡Cuidado la araña que pinta! ¿Qué hace Spiderman? ¡Mira! ¡Aquí hay otro que le gusta Spiderman! a ver que baile que baile Spiderman que baile Spiderman se va Spiderman se tiene que ir ya nooo es que le hemos pagado por unos minutos esta aca a año extremo si? adios Spiderman adios 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 hay el pastel adios adios que guay es sabe que tiene en casa ¿Me ha gustado? donde vas Spiderman ay madre que no tiene seguro ay! ¡Ay! noti me pade no 인데 ¡Ve! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Para la casa seis! ¡Pobre sí, hermano! ¿Qué le ha pasado a Spiderman? Ahora te queda mejor el tránsito. Spiderman. ¿Qué está fría? ¿Qué está fría? Es que estaba cansada de chillar ya. Un micro. Una foto con el Brunito, ¿no? Sí. Venga, vamos. Mira lo que tiene de la huerta. Madre mía. A colar el tren. Ya tardaba. Bueno, hay que cortar el pastel ya. Vamos a probarlo. Bájame la foto. ¡Qué bueno! De dulce de leche y de fresa. Buenísimo. ¿Está bueno? Sí. ¡Ojo que tenemos otro Spiderman por aquí! ¡Spiderman! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Es Spiderman! ¡Es Spiderman! ¡Es Spiderman! ¡A ver cómo hace Spiderman! ¡Es Spiderman! ¡Es Spiderman que lo hemos contratado para que venga la fiesta volando saltando en parapente! ¡Pero se me va! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡El aire! ¡Es el viento! ¡Está contratado eh! ¡Para que venga la fiesta! ¡Para que venga la fiesta! ¡Pero no! ¡Regaló! 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 ¡La hora de los regaló! ¡Sí! ¡Que lo habrá! 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 ¿Qué es esto? ¡Uuuuh! ¡Uuy! Esto va a tener que ayudarle a alguien eh! ¿A montarlo? ¡Papá! ¡Ah! ¡Es papá! Toma papá. ¡Te toca ayudarlo! Otro, otro. Venga, otro. Que lo abra, otro. Que lo abra. A ver, ¿qué es eso? Que lo abra. A ver. ¡Un dinosaurio! ¡Qué chulo! Ahora despidima. Ahora despidima, venga. Que lo abra. ¡Un dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¿Qué? ¿Qué es eso? La abrimos Es que la vio en la tienda Y lleva con la lancha No sé cuántos días ya Otro, venga, ábrelo Otro, otro ¡Qué navidad! ¡Qué navidad! Es muy chulo, eh Mira qué chulo Mira el Bills Aquí está el Bills ¿Y aquí? Un perrito ¿Un perrito? Venga, ¿te damos otro regalito? ¿La Valeria? Venga Venga, saca por ahí ¡Qué bonito! Venga, está chulísimo Mira, mira Acuna, matata Vives, es feliz La Erika y el Joel Por aquí Muy bien, qué grande, eh Te lo han puesto difícil aquí, eh ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Buenos días! Sácalo, sácalo Que no lo has sacado aún ¡Hala! Mira, es un avión ¿Con qué? Mira Con ala Con ala Muy bien, con ala Tiene un manto Tiene un manto, eh Un avión teledirigido ¿Qué tiene? Un manto ¡Hala! ¡Qué chulo! Y te va a montar el papa, eh Todo lo tiene que montar el papa Que lo habrá Que lo habrá Que lo habrá Que lo habrá Muy bien ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ulu! ¿Qué? ¿Qué? Luego del Spiderman ¿Quién es? Ese es el que se ha tirado la piscina, ¿no? Pues sí Pues sí ¿Qué va a montar el papa? Dale Pues lo montamos ¿Para Diana? Este es para mí, creo Porque el papel es mío No tengo plano ¡Restrótalo! 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 ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Todo yo! ¡Montar yo! ¿Eso qué lo monta? ¿Qué lo monta? ¡El papa! ¡Montar track! ¡Montar track! ¡Qué chulada! ¡Cuno! ¡Esta va a montar el papa, eh! ¡Todo el papa! ¡Otro! ¡Otro! ¡Venga, otro! ¡Venga, ese! Pues venga, ese va ¡A ver! ¿Qué es esto? ¡Qué castillo! ¡Ooooh! ¡Este Pikachu! ¡A ver, a ver! ¡Pikachu! ¡Aquí tiene el Squirtle! ¡Todo! ¡Squirtle! ¡Y aquí este! ¡Bulbasurri! ¡Y aquí otro! ¡Qué chulas! Tienes a los iniciales de canto y al Pikachu ¡Toma ya! ¡A ver, ese! ¡Otro! 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 ¡En la pastilla canina con el... ¡Que lo abra! ¡Canto bailar! ¿Qué es eso? ¿Lo abrimos? ¡Lo abrimos, sí! ¡Mira, Bruno! ¡Mira, Bruno! ¡Baila, eh! ¡Que lo abra, que lo abra, que lo abra! ¡Que lo abra, que lo abra! ¡Oh, no! ¡Un gorrito de Spiderman! ¡Qué chulo! ¡A ver, eh! ¡A ver! ¡Dónde va el gorrito! ¡Pero así no! ¡Que si no todo es! ¡Así! ¡Toma ya para ir al cole! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Dónde está la mochila? ¿Dónde está la mochila? ¡Ay, la ha encontrado la mochila! ¡Abrimos por ahí! ¡Vas a montar! ¡Esto es el Papa! ¡Que me voy a pasar la semana montando! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Aguantará abrir uno solo cada día? No sé yo, ¿eh? El calendario del viento empieza el 1 de diciembre Y aquí tenemos los numeritos Hay que abrir uno cada día El día 1, el día 2, hasta el día 24 Y cada día tendrá un muñequito ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡A ver! ¡Ay, espera! Se cree que me ha olvidado cosas Pero, a ver, más ropa por aquí ¡Otro regalo! ¡Otro regalo! ¡Con los niños! ¿Quién está abajo aquí? ¿Esto crees? ¡Yo quiero! ¡Eh! ¡Yo quiero uno de esos! ¡Eso es el regalo! ¡Eso es el regalo! ¡Sí que hoy, mira! ¿Un vaso? ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga, ya se lo hagan! ¡Que lo abra! ¡Ah! ¡Otro patito! ¡A juego con el traje! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Está grande, eh! ¡Va, te vayas, canina! Espera, ¿qué es lo que te viste aquí? ¿Qué es lo que te viste aquí? ¿No? ¿Ya no se te ve? ¡Otro! ¿Qué es eso? ¡Otro rego! ¡Otro rego! ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? A ver, a ver. ¡Ay, un gatito! ¡Se parece al bilge! ¡Eh, mira lo que tengo yo! ¿El Marcos también lo tiene? Sí. Un gatito. ¡Ay, es una mochila para llevarnos! Ruyito, ¿te han gustado tus regalos? Tienes un montón de regalos, ¿eh? Tienes el espirma y un gorro. ¿Un gorro de espirma? Muy chulo, ¿verdad? Bueno, familia, ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? ¿Os ha gustado el cumpleaños de Brunito? Ya sabéis, si os ha gustado... ¡No olvidéis darle al link, al me gusta y a compartir! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!